Hay valores en esta vida que no se pueden negociar Y desde luego, el amor por la cultura y el esfuerzo por enriquecerla Es algo incuestionable en el hombre que hoy les acercamos a este espacio Versátil, tanto en los ritmos donde puede fluir Como en los idiomas o mensajes en los que llevar a cabo sus tramos Pero sobre todo, un sonido puro, sin maquillaje ni florituras Si tuviéramos que elegir una de las frases, yo me quedaría con la siguiente No pretendo que le guste a todo el mundo mi rap Pero apoyémonos y hagamos de una vez real hip-hop Lo comentábamos y no nos cansaremos de repetir Corren buenos tiempos para el sonido underground Para el rap que mantiene la esencia vieja escuela Hoy es una nueva demostración de ello Porque tenemos al teléfono a Juli Giuliani Muy buenas tardes y bienvenido a este quinto elemento ¿Qué tal, me oís? Perfectamente, te hemos pillado liado Si me habéis pillado unos recados, pero me he encontrado un bar y me he metido aquí Perdonadme, perdonadme Estás bien cobijado, no hay problema Estoy bien, estoy bien Sin radio de fondo, que era el problema que estaba teniendo de todos los baros Pues, perfecto entonces Nosotros tenemos tu sonido de fondo Para disfrutar de ese disco del que tenemos muchas ganas de hablar También tenemos muchas ganas de descubrir a la persona que esconde Juli Giuliani Porque son muchos años ya los que llevas dedicados a la música Desde los 12, si no me equivoco Sí, por ahí más o menos que empecé a escribir las primeras letras Poco después de empezar a grabar Y pues poco a poco mejorando y profesionalizando todo Bueno, ya casi 15 años ligados a esta cultura y los que te quedan Pues vamos a comenzar hablando de ese trabajo de Giuliani Que además ha supuesto un añadido en tu nombre artístico Y es que quizás es tu trabajo más maduro hasta la fecha Un punto de inflexión en tu carrera profesional A pesar de ser tu séptimo disco Sí, sí A ver, lo del nombre empezó por una coña con el Calabria Que es colegas y de los más colegas Y la verdad que lo empecé a usar para vídeos Porque hace poco que empecé a hacer vídeos así de vez en cuando Y lo usaba para los vídeos Pero me molaba más que Juli, ¿sabes? Que era como muy soso Y dije, tío, le voy a añadir Giuliani Y resulta que busqué por YouTube Puse Juli Giuliani A ver si había alguien o algo que fuese Juli Giuliani Y resulta que salían los dos clips que yo había hecho como Juli Giuliani Entonces dije, pues ya está Pues Juli Giuliani para adelante Pues perfecto entonces Con Jay Calabria que decías Lleváis una amistad y ligados al rap desde hace muchos años Imagino que ya como uña y carne Sí, la verdad que sí O sea, yo sin él, joder, no Estaría jodido, ya te lo digo Bueno, este trabajo cuenta con 13 tracks En los que te has rodeado de muy buenas colaboraciones Como Totequin o BIN2000 Y productores como Dano Que escuchábamos de fondo en ese Don't Speak On Me O Jay Calabria del que estamos hablando Que participa además en cuatro temas E incluso pone voz en uno de ellos ¿Todas estas colaboraciones seguían un plan previsto desde el principio? ¿O fueron surgiendo según avanzaba el proyecto? No, realmente nunca No me mola planear las cosas Creo que los mejores temas salen sin planear O sea, todos ellos son peña que me mola Pero por circunstancias de la vida de haber coincidido con ellos Pues se han ido dando los temas realmente Además, hay algo que nos ha llamado mucho la atención del trabajo Y es tu adaptación a distintas instrumentales Porque aunque mayoritariamente son unas bases con un sonido clásico Más vieja escuela Lo cierto es que en algunas de ellas Encontramos también ritmos más cercanos al jazz, al soul Influencias de nuevas tendencias Ritmos que te llevan a doble tempo incluso Como en Street Anthology Hemos visto al Julín más versátil En esta combinación ¿Es esta combinación de estilos la renovación Que le pedimos a nuestra cultura? A ver, yo creo que Joder, a mí me mola un poco de todo Igual que dentro del rap Más clásico Hay cosas que me gustan más Y cosas que me gustan menos Pues igual, digamos Dentro de la corriente del trap Por decirlo de alguna manera Pues hay cosas que me gustan más Y que me gustan menos Entonces creo que he acabado haciendo un poco Lo que me mola dentro de cada sonido Estilo, como le quieras llamar Y sí que creo que Joder, creo que toda la gente así Joven de mi generación Que rapea más clásicos Siempre tiene así también beats Más a doble tempo y tal Pero manteniendo un poco esa esencia De un buen sample de soul O lo que sea Un sample hub O lo que sea Y sí que tiene otra percu Otra textura A lo mejor tiene 20 ppm menos Pero al final creo que Es un cambio más de forma que de fondo Al fin y al cabo para mí Es lo mismo Ya ves tú, no... O sea, si la música me llega Me llega, ¿sabes? Y sí que creo O sea, respondiendo a tu pregunta Diría que sí Que creo que este es el futuro Del rap más clásico Combinarlo con las nuevas Formas de hacerlo Sin perder de alguna manera Esa esencia Esa calidez, ¿no? Que tanto nos gusta A la gente más clásica Eso es Ese sonido Old school Porque encontramos Además a la que decíamos Street Anthology Esos temas que empiezan Con el sonido De la aguja Pisando el vinilo Ya sabes que ese tema Va a ser bueno Y eso es que mantiene Esa esencia Bueno, Juli Ahora vives en Barcelona Pero tu vida ha sido Un ir y venir constante Viviste en Bélgica Durante muchos años Tu madre es argentina Tienes descendientes alemanes Diste una mina gira Por Francia Hace un par de días Te veíamos incluso en Brasil Con el nuevo videoclip Digamos que eres una mezcla De muchas tierras De muchas culturas E imagino que eso A la larga Enriquece tu música Sí, sí, sin duda Tengo la suerte De no ser de un sitio concreto Sino de muchos Y de tener a mucha familia Repartida por el mundo Lo cual pues me hace Conocer distintas formas De ver la realidad O distintas formas De hacer las cosas Y creo que me ha ayudado A tener una mentalidad Más abierta A lo mejor A la hora de De hacer muchas cosas Y creo que sí que En mi música Pues se nota De alguna manera ¿Y cómo se vive ¿Cómo se vive Por ejemplo Porque imagino que Después de haber pisado Tantas partes del mundo Será distinto El rap de Bélgica El rap francés El rap argentino Y el español Sí, sí Por ejemplo En Argentina Me acuerdo que estuve Como hace Tres, cuatro años Tres años Ponle Y estuve haciendo conciertos Y tal Y como que se vivía más El rollo El espíritu del hip hop Digamos Más que aquí Sí, sí que es muy distinto Como cada país Lo hace suyo El rollo Pues cada país Pues le da Su característica Esos toques distintivos Sí Sí que es muy distinto En todos los sitios Realmente Bueno, pues queremos Seguir ahondando En este disco Queremos seguir descubriendo Lo que guarda Giuliani Y si te parece Vamos a escuchar Un breve tramo De otro de estos temas Y seguimos con las preguntas Va a sonar Street Anthology Que hemos comentado En el track 6 Pues estamos escuchando Este Street Anthology Que pertenece al disco Giuliani Y seguimos hablando Con su protagonista Juli, en este tema Dices que eres El nuevo Jay Varas O Kendrick Lamar Y claro, nos preguntábamos por aquí No sabemos si son tus referentes ellos O tienes otros referentes A ver, tengo miles de millones de referentes Pero yo que sé En cuanto a raperos destacados de ahora Pues me representa un poco La actitud que ellos tienen Y creo que es un poco lo que te decía antes Son gente más clásica Digamos Pero que se tira también De más traperos Más tal O sea que se rapea todo tipo de beats Y me representa eso Eso la verdad Porque a mí me gusta todo Me gusta hacer de todo No encasillarme en ningún estilo Tampoco Y creo que ellos son un poco Yo creo que en España Es como muy marcado O haces boom bap O haces trap Y yo no creo que tenga que ser así ¿Sabes? Yo hago ambas Y hago de todo Y dentro del boom bap Hay mil estilos Y dentro del trap también Entonces Ya te digo Yo hago de todo Y pues creo que esos dos artistas Justamente Pues sí que Son un poco ese rollo Y además que me representa Su actitud Son gente con conciencia Que no te está hablando mierda Todo el día ¿Sabes? Me mola Que eso se agradece Bueno Hablabas de que tienes Millones de referentes Y aquí siempre nos gusta Buscar esa curiosidad ¿Alguno así Que digas Hostia ¿Cómo puede ser ese tu referente? ¿Alguno que nos pueda sorprender? De rap ¿De rap o de cualquier género? A ver si me vas a decir Un reggaetonero o algo No, no Bueno Tego Calderón Tego Calderón También hace reggaetón Sí que lo escuché bastante En su día No sé Así que os pueda sorprender No sé Os diría Spinetta Que es un rockero argentino Que tenía un grupo Que se llamaba Almendra Creo que fue de los primeros Discos de música Que escuché Yo tendría nueve o diez años Y me acuerdo que ese disco En concreto Lo ponía en el salón de mi casa Era un disco de mis padres Y me gustaba mucho Yo aún no escuchaba música Era un niño ¿Sabes? Pero ese disco Como que lo escuchaba Y Spinetta Sí Y luego de rap Yo qué sé Pues no sé Redman siempre lo he escuchado mucho Que tampoco es el rollo Que yo hago Pero siempre me ha Creo que me ha influenciado También a la hora de rapear No sé Miguel No sé, tío Mucha Mucha gente Bueno Bueno, como estábamos comentando Eres un trotamundos Y por Bélgica y Francia Incluso llevo hasta a cabo Una minigina También en España Te has subido ya Números a estar y más Pero ¿Hay fechas ya confirmadas Para poner a Giuliani Frente al público? Sí Ahora el 22 de abril Voy a ir a Sevilla A un festival Que se llama Back to the Spirit Que va a haber ahí Distintos grupos Voy a ir para allá Luego el 6 de mayo Voy a tocar en Manresa Y luego el 29 de julio No está confirmado Pero casi Voy a tocar en Ogrove Que es un festival Que se hace por Galicia Y de momento Creo que es un poco Lo que está ya así Más o menos cerrado Pero bueno Se van a cerrar más cosas Así que Así que va a haber Va a haber bolos Podremos Podremos escuchar A Giuliani en directo Por Madrid También bajaré Pero bueno Quiero dejar que respire Un poco el disco ¿Qué tal? Y ya luego ponerme a hacer Conciertillos por ahí Que madure como el buen vino Bueno vamos a pasar A esta segunda parte De la entrevista Y para ello vamos a escuchar Otro pequeño tramo Esta vez de una de las Colaboraciones del disco Junto a Tote King En el track 8 Y esto que suena es suave Pues escuchamos ese suave El tema que une a Giuliani con Tote King Y quería preguntarte Juli ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Os conocíais de antes? ¿O cómo llegó esta idea? No coincidimos en Barcelona Cuando vino él a presentar El último disco Tocamos en el Apolo Y nada El tío le había flipado Lo que hacíamos yo y Calabria Y joder Mostró mucha admiración Por lo que hacíamos Y después del bolo Charlando y tal Me dijo hacernos un tema Y joder Para mí Pues si me lo hubiese dicho Con 15 años Hubiese alucinado No me lo hubiese creído Entonces Palante Joder Para mí Tote Es uno de los De la vieja escuela Digamos Que se mantiene más en forma Me representa Siempre me ha representado Lo que Lo que ha hecho Y lo que dice Y tal Y el tío es de puta madre Así que Así que lo hicimos Bueno Buscando información Más movidita Para la entrevista Juli Nos hemos enterado Que tus discos En su mayoría Han sido autoeditados Aunque alguno Lo grabaste En un centro cultural Una especie De centro cultural O social En Bélgica Y ahora nos encontramos Con este disco Lanzado a través Del sello Antic Records ¿Cómo surgió esa idea? Bueno Quería probar Con Miles Limbo Que fue el anterior disco Que sacamos Con Expósito y Calabria Íbamos a hacerlo Con algún sellito Al final no lo hicimos Y como que siempre Tenía la duda De querer probar A ver De sacarlo Con alguien Para ver No sé Realmente ha sido Un experimento Para ver Hasta qué punto Cambiaba O no cambiaba El rollo De la difusión Digamos ¿Y cuál ha sido La conclusión? No he llegado A ninguna conclusión Muy clara Pero No lo veo negativo Pero tampoco He visto Un gran cambio Entonces creo que Realmente a día de hoy Cada uno Se lo guisa Y se lo come Ya los sellos discográficos No tienen tanto sentido Como tenían antes Porque ya no se venden copias Sino que todos son Videoclips Y giras Digamos Entonces La conclusión Es que hay que hacer Videoclips Esa es la conclusión Videoclips Sin parar Y estoy un poco Enfocándome en eso En mejorar más la imagen Y en trabajar más la imagen Que es algo que Nunca Le di mucha Sí le di importancia Pero no tanta Y creo que hoy en día Lamentablemente Es casi más importante Que un disco Y eso también pasa En países como En Bélgica Donde comenzaste Con tu rap Yo creo que pasa En todo el mundo A día de hoy Porque el internet Ha globalizado Todo tanto Y hace que todo Esté tan al alcance De la mano Que Que Youtube Es como el nuevo La nueva industria ¿Sabes? Entonces La cosa es Cualquier artista Que se llegue A viralizar De alguna manera Es quien va a acabar Pues haciendo conciertos Llenando salas Y ganando algo de dinero Eso es lo que Nunca he entendido Si de verdad El internet Es una ventaja O es un inconveniente Para los artistas Porque de alguna manera Es fácil llegar a tu público Al final consigues los conciertos Que es Debe ser el objetivo De todo De toda artista Pero por otro lado Las copias físicas La venta de discos Caen picado Algún día llegará Hasta la extinción Imagino Y todavía tenemos esa duda Habría que poner A uno Que hubiera vivido de discos A otro que esté En la actual época Y contrastar A ver cuál es la ventaja Y los inconvenientes De todo ello Yo creo que Pues tiene dos caras Una positiva Y una más negativa La negativa A lo mejor No considero que sea Tanto lo de los discos Que también Sino que Hay tanta música Y se consume De manera tan rápida Que no se puede acabar De profundizar Ciertas cosas Porque Cada día salen 50 clips De lo que a ti te gusta Sea el rap El rock O lo que sea Y te pierdes un poco Entonces la gente Acaba yendo Pues a los 10 15 grupos destacados Y dentro de esos 10-15 Escogen el que le gusta Pero poca es la gente Que va detrás De esos 10-15 A ver qué hay Entonces creo que Eso es un poco Pues algo que Es una pena Pero a la vez Da también la ocasión Joder que cualquier chaval Como yo Que pues ha hecho Su movida Y tal Pues de repente Pum Su movida Pues lo llega A la gente Haciéndolo él Desde su casa Y puede hacer Cosas grandes Con la música Entonces Creo que Bueno Creo que el mundo Cambia Y eso pues es Parte del cambio De la tecnología Y de todo eso Totalmente de acuerdo Además esa masificación De temas Y de música La vivimos aquí Cada semana Para conseguir Rascar Y encontrar Lo que de verdad Tenemos que poner En este programa Bueno Y ahora ya Si vamos a entrar En esa parte final De nuestra entrevista Juli Y como siempre Nos gusta en este espacio Vamos a escuchar Temas antiguos Y lo que va a sonar Tiene ya 6 añitos Damage is done En este caso Un tema de Juli Sin el Giuliani Muy grande Siempre nos gusta Recordar temas antiguos Para conocer Que es lo que sentís Los artistas Al escuchar Vuestros viejos trabajos Al cabo del tiempo ¿Qué sientes ahora Cuando escuchas este tema? Me ha hecho emoción Y he escuchado la letra Como si fuese la primera vez Y a los años Sin escucharlo Y joder Me recuerda Una época muy guay Muy bonita Y joder Estábamos aprendiendo Pero creo que Dentro de lo que cabe Para estar aprendiendo Lo hacíamos muy bien Para lo que había Por aquel entonces De hecho el otro día Ahí de Semibotellón con los Toleras Nos pusimos a escuchar Temas del 2011 2012 Y ojo Ojo Sobre todo Ojo con lo que hacía Jay Calabria Porque es que Lo que hacía Jay Calabria Por aquel entonces Es que yo creo Que no lo hacía nadie En España Y ahora ya Es más fácil ver cosas así Pero Lo recomiendo a todo el mundo Que busque temas De Jay Calabria En el 2012 Porque estaba adelantadísimo El tío Habría que traer Traer de nuevo Esos temas De alguna manera Sí, sí, sí Bueno Este tema Que pertenece al trabajo That's my soul Y bueno Queríamos preguntarte Porque te hemos visto Titular tus trabajos Tus temas En francés Como Arrete pas de danser No sé si lo he dicho bien No controlo mucho de francés También en inglés Como este Damage is done Que estamos escuchando Y ahora presentas Giuliani Que no sé si sería italiano O argentino No sé si tiene algún significado Para ti todo esto O simplemente ha surgido así Creo que surge así Pero también si surge así Nada es casual Supongo que será Pues de toda la La movida que tengo No sé También Tengo que decir una cosa Que es un detallín Todos los bits Creo que La gran mayoría De los temas Que tengo con Calabria Se acaban quedando Con el nombre Del bit que me pasa Porque es que Como que te pasa el bit Con un nombre Y como que ya tienes el concepto Y ya como No sé La clava con los nombres En plan de tío Es tan perfecto Que no le voy a cambiar El nombre Jay Calabria Bitmaker Y asesor de marketing Podríamos decir Si no No la tiene muy clara Bueno pues Hemos hablado De tu pasado De tu presente Pero cual es el camino De Juli en el futuro Que metas te propones ahora Joder pues me gustaría Expandir toda mi música Lo máximo posible Y joder Poder hacer lo máximo De conciertos Viajar Hacer música buena Conectar con gente buena Y hacer buena música Y intentar Pues eso Llegar a más gente Y conseguir un poco Lo que siempre De alguna manera El sueño de adolescente Tío ¿Sabes? Que bueno Al fin y al cabo Lo estamos haciendo Nos estamos dedicando A ello Aunque no sea Lo que nos debe comer Pero estamos todo el día De arriba abajo Con esto Que eso es lo que Si puede hacer más Pues mejor Desde luego Que eso es lo que mola Y nosotros que estaremos ahí Para poder conocerlo todo Solo nos queda Darte las gracias Juli Ha sido un placer Conocer más en profundidad Este trabajo Aprovecho además Para comentar A todos los oyentes Que este trabajo Lo podéis encontrar En descarga gratuita En la página web De Juli Juli Que es un discazo Y Juli es una gran persona Así que gracias Por pasarte A este quinto elemento Nada Muchas gracias a vosotros Se nota que Lo habéis escuchado Y que lo habéis gozado Y eso se valora un huevo Y nada Eso Lo podéis pillar En juli.bandcamp.com Lo pilláis gratis Y luego por Youtube Spotify Y todas las redes Por ahí Pues un saludo Y aquí tienes tu casa Juli Vale Un abrazo para vosotros Chao Chao Un amor con inseguridad